¡Ajá! Pasa, Peter. Su manzanilla, madame. Gracias, Peter. ¿Bajará a saludar a la señora Miller? Me parece muy cínico venir a esta casa después de todo lo que habló de nosotros en esa revista. Si le parecemos una familia tan desagradable, ¿para qué viene? Viene por el señor Leonardo y su musical. ¿Que lo conversen en otra parte, entonces? Me indigna que venga a esta casa. Madame, no se amargue. ¿Qué gana poniéndose de mal humor? Tienes razón. No ganó nada. Es más, Fernanda me dio un regalo para ponerme de buen humor. Es momento de usarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Funciona, piquete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena portada! Creo que sí voy a saludar a Anita Miller. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué emoción! Este será el mejor musical de la historia. ¡Un espectáculo siempre se ve! Leonardo, se me hace tarde. Creo que debo irme. Sí, sí, deberíamos juntarnos más seguido, Anita. Sí, claro. Quizás en otro lugar mejor a tomar un café. Claro, claro que sí. ¡No, no! Pero júntese aquí en la casa. ¡Qué falta de confianza, por favor! No, no quiero molestar. ¡Ay! Anita Miller, tú jamás vas a molestar. Bienvenida a la casa. Hola, Francesca. Qué gusto. Ya me enteré que te liberaron. Ah, sí, por fin. ¡Por fin libre! Bueno, tengo que retirarme. Permiso. Anita, quiero que sepas que de verdad me da gusto verte. Me pones de buen humor. No te guardo rencor alguno. Gracias, Francesca. Espero que sepas comprender que las declaraciones en esa revista fueron exageradas por la periodista. La prensa aquí en Lima es terrible. Ya lo sé, ya lo sé. Pero hay que tomar esas cosas. Más deportivamente, reírnos de eso. Sí, quizás. Hay portadas tan divertidas. Como esta, por ejemplo. Tú sí que tienes sentido de... ...de esta casa como si nada hubiera pasado. Anita Miller es la suegra de Fernandita y tenemos que llevarnos bien con ella. Está bien. Podría hacer un esfuerzo y llevarme bien con ella de ahora en adelante. Solo por Fernanda. Pero no pueden evitar que me burle de esto. Yo estoy tratando de reconciliar a la familia con Anita Miller y tú estás haciendo todo lo contrario. Isabela, Anita Miller nunca va a aceptar que estamos al mismo nivel después de haber visto todo lo que ha visto. Así que no te esfuerces. Bueno, Franchi, pero no vuelvas a molestarla. Ella va a producir mi siguiente musical y gracias a ella voy a poder ser más que Marco Azunino. ¡Ahora sí! ¿Está bien, Leonardo? Será la última vez. Eso espero. No, 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 no. ¿Y qué tal la pasaste? Fue una experiencia increíble. Cuando alegó un de mis hermanos no lo van a creer. Será motivo para regresar, ¿no? No entiendo cómo esos lentes hacen que las cosas se salgan de la pantalla. Sí, ¿no? Sí, yo quiero comprar unos lentes así. Ay, lástima que había que devolverlos. Yo pensé que no nos íbamos a quedar. Bueno, Joel, gracias por todo. La pasé muy bien. ¿Te la acompaño? No, no, no es necesario. No, no, claro que es necesario. La Noni depositó su confianza en mí. Yo tengo que regresarte sana y salvo. Bueno. Noni. Noni. Aquí te la devuelvo enterita. Muy bien. ¿Y qué tal la pasaron? Ay, jamás imaginé que vería algo así. Las cosas y las personas se salían de la pantalla. Ay, me alegra que te hayas divertido. Ay, muchísimas gracias por darme permiso. Sí, gracias, Noni. Más bien que otro día se repita también. Pero en mi día de descanso, no quiero abusar de su confianza. Y cuéntame, Monserrat, ¿te asustaste con el 3D? Ay, sí, al principio sí. Las cosas que salían en la pantalla parecían que me iban a caer en la cara. Y era una película de terror y había un asesino. Y venía el asesino. ¿Y el asesino? Sí, para acuchillar a la chica. Y cuando... ¡Fraguía el cuchillo! Y eso tiraba para atrás y yo lo arrasaba. Claro, sí. Y el tren, el tren. Cuando apareció el tren. Chucu, chucu, chucu. Venía el tren. Sí, 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 yo la agarraba. Y casi no entramos. Porque las entradas se agotaron, pero fue él que consiguió entradas. Sí, y también una flaca agotó la canchita y yo la chapé. Sí. Más bien, más bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Estuvo muy divertido. Entonces, ¿ya no tienes vergüenza de que tu familia nos vea juntos? No, ya no. Mi mamá ya sabe que tú eres mi enamorada. Ya la aceptó. Y si lo aceptó, no hay nada que temer, Alicia. Qué bueno. ¿Quieres un juguito? Ya, sí. Vamos a la bodega. Venga. Hola, abuelito. Leonisito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y dime, ¿quién es la señorita tan buena musa que te acompaña? Abuelito, te presento a Alicia, mi enamorada. Otra vez vuelvo a sonreír. Te enterraban vivo, Penónica. No, no. Hola, Fernandita. Qué gusto de verte, mía. Buenas tardes, señorita Fernanda. Señorita mía. Buenas, señorita ex. Señorita hilacha. ¿Cómo estás? ¿Eh? No, no puedes explicarme. ¿Explicarte qué? ¿Qué hace Joel acá? Bueno, vino a traer a Montserrat. Fueron al cine, la está regresando a la casa. Pero ya se iba. Sí, bueno, yo ya me voy. Sí, porque no quiero importunar más. Sé que te zapatea el bobo cada vez que me ves todavía. Nona, ¿ves lo que originas? Fernanda, tranquilízate. Ándate nomás, Joel. Sí, sí, sí. Ya me voy, mi querida Noni. Pero una última, Penoni. ¿Ultima qué? Amiguita, Penoni, amiguita. Calma, me gusta a mi Noni. Ay, por favor, pide. Calma, me gusta a mi Noni. Joder, ya. Ya, 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 ya me voy. ¿Nos vemos, Montserrat? No, no, Joel. Ah, a ver, ya, sí, me entiendo. Ya estás en horario de trabajo, ¿no? Ya, entonces, ya nos vemos, ¿ah? Chao, hilacha. Chao, guayruro. Nona, lo haces por molestarme, ¿no? No exageres, Fernandita. Montserrat nunca había visto una película en 3D. Claro. Todo por complacer a la empleadita. Ella también tiene derecho a distraerse. Gracias, señora Francesca. Es usted la más buena del mundo. No, hija, no exageres. Tú eres un pan de Dios. ¿Cómo te iba a negar algo así? No, hija, no exageres.